Hola, mi nombre es Guido Goñi y soy director de postproducción y colorista. En 2017 me transformé en el primer chileno en ser certificado por Blackmagic Design como trainer del software DaVinci Resolve. Durante mi carrera he podido desarrollarme en todos los ámbitos de la postproducción, llegando a trabajar en proyectos como Requiem de Chile, Mal Viaje, El Siciliano y Sudamerican Rockers. El color expresa sentimientos y estados de ánimo, los cuales, potenciados con otros aspectos de la postproducción, ayudan al espectador a sentir lo que el director quiere transmitir. Con el color puedes convertir incluso una escena alegre y brillante en una mucho más nostálgica y sentimental. DaVinci Resolve no es solo un software de corrección de color, sino que una solución completa de edición y de postproducción. En este curso de Domestika aprenderás a editar y colorear un proyecto de webserie en DaVinci Resolve. Como proyecto final trabajaremos desde cero un capítulo de la webserie rumbo al provincia con Dante, desde la transcodificación, ingesta y edición hasta la corrección de color y exportación del proyecto. Primero, conoceremos la interfaz de DaVinci y veremos los ajustes necesarios para crear un proyecto. Pasaremos a ver los diferentes formatos con los que podremos trabajar. Y una vez visto eso, revisaremos cómo ingestar material y ordenarlo según las necesidades. Luego, realizaremos un precorte que afinaremos en la página de EDI. Posteriormente, insertaremos las gráficas. Balancearemos la imagen, utilizaremos máscaras y haremos los ajustes estéticos necesarios. Y con todo esto listo, te enseñaré cómo exportar el capítulo según las especificaciones de entrega. Si sigues estos pasos, podrás editar y colorear piezas audiovisuales como un profesional. Para tomar este curso, es necesario tener cierto conocimiento del lenguaje audiovisual, además de manejo básico en edición de video no lineal y manejo de archivos digitales. Será importante que tengas un computador que cumpla con los requisitos mínimos de espacio y procesamiento para poder trabajar con nuestro proyecto en DaVinci. Este curso está dirigido a personas que quieran postproducir material de video y elevar la calidad de sus proyectos. Consigue dar en postproducción una personalidad única a tus proyectos audiovisuales. spendラom. A Navidad Nonpante Necesit عليه A Navidad A Navidad Cرا Bфф Gracias.